I just went in on the whole thing Bueno hola 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 amigos y amigas de nuestro canal Stengame o Stengame Hoy les traigo una partida con el grandioso PZ tanque nivel 5 premio en alemán Uy arregle una arregle papá venga 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 Ay lo he fallado pues Bueno ahora otra ocasión Bueno me voy a buscar otra posición Eso 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 Uy quien fue ese Uy no 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 El anco Ya lo tengo fijado papá Venga salga Salga que para usted también hay Bueno ey Ey papá usted que hace allá Bueno el PZ ya está agüitao Uy no quien me pegó de madrazo Blanco Traiga Venga por casa Rebote Rebote Bueno PZ al PZ Lo estoy viendo de raíz man Va a salir Bueno El RL también me está mirando ese rato Pero no sé que le Uy venga el PZ aquí Tenga Para la casa Para el garaje Bueno 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 Vamos vamos No Se me fue Yo sé que tiene que salir Uy no Corre pues Este 37 Corre Uy no Ahí no El RL Tenga el primero Garaz No 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 te va pelada No te va pelada No corre Corre Tenga el segundo Uy no Ya se metió el anco Uy ya Uy también Si está en todas papá Uy me sacó un rebote No no Quien me está disparando No te vas ahí anco Vení 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 Tenga el cuarto El quinto El quinto El quinto El quinto Tengo que meter el quinto Yo sé que lo tengo que pegar Yo sé Yo sé Guarda ese quinto papá Uy está un tiro Ay Ya me metió el BK Venga Uy me sale el rojito Pero yo sé que le entra Él le metió el primero Le entró Venga El segundo El segundo Venga el segundo Guárdela Le muestra aquí a Oruga Bueno bueno Dispara pues Y que más Está dormido O que Dispara No Ya disparó Venga Tenga Téngalo Está uno Está uno a dos máximo Bueno vamos a utilizarla Sin autoapuntador Ay No Bueno no hagan lo que acabe de hacer Rebote Rebote No No hagan lo que acabe de hacer Que utiliza Sin utilizar el autoapuntador Siempre trata de apuntar lo necesario Que pueda Bueno aquí me está apareciendo Por el otro lado Aquí me aparece Y un otro BK Bueno para el garaje Bueno bueno Venga 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 con tu nivel Venga venga Con tu nivel 5 también Bueno Abajo siempre Y nos acercamos Porque este Pc está bueno Viste Sacamos otro rebote Atrás 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 Guárdela Nos acercamos El punto débil de este Pc está La cabeza Siempre moverla Moverla Lo más que pueda Uy no Bueno 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 Peguemos el otro Peguemos el otro Bueno Tenga 145 Muy bien Rebote Vamos a seguir Vamos a seguir Llegó a 100 Uy llegó a 100 No 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 Aunque uno Déjeme cargar eso Déjeme cargar ese Ya va va Tenga Uy no No What the fuck Damn Que ha pasado No Oh Maestría Uy no Que hermosura Esa además se ve muy hermosa La M de Manco Caramba Que belleza Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Eso sería de gran ayuda para mí Chao chao